Hola, ¿usted vende combo códigos? Así es, yo vendo combo códigos. ¿Lo quiere para llevar o para comer aquí? Eh, lo quiero para comer aquí y con el amor de ella, por favor. ¡Suscríbete al canal! Así que corre, corre a comprarla para que seas un vendedor de leche. Lleve, lleve la playera y combo códigos. ¿Vale, vale? ¿Por cada combo códigos? Ok, no. Si usted compra esta playera exclusiva de lechero morrazo, se llevará el combo gratis. El combo códigos totalmente gratis. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplay. Y bueno, chicos, como vieron en la intro, así es, chicos. Ahora les traemos un especial de combo códigos de tus juegos favoritos de Roblox. Así que bueno, chicos, si tú quieres ver este video, pues no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Así que bueno, chicos, para este combo códigos voy a pedir ayuda de Clau7W7. Así que si tú no la conoces, la conocerás en este video. Así que bueno, chicos, ahí está. Así que los dejo con Clau7W7. Bye. Y bueno, chicos, en el primer juego que nos encontramos para este especial de combo códigos de tus juegos favoritos de Roblox, pues estamos en Unboxing Simulator, ya que pues este juego sigue en populares de Roblox. Así que bueno, chicos, les traigo un código nuevo para este juego, para aquellos que siguen jugando este juego de Unboxing Simulator. Así que bueno, chicos, vamos del lado pajarito de Twitter para poner nuestro primer código de este especial combo códigos de Roblox. Y el código sería Epic Coins Code 3. Así que bueno, vamos a darle claim. Y ahí está, chicos, nos da monedas ricolinas para que pues sigas avanzando en este juego. Así que bueno, chicos, vámonos al siguiente juego. Y bueno, chicos, ahora nos encontramos en un simulador que también está en populares de Roblox. Y pues de aquí también les traigo unos combos códigos para que ustedes puedan empezar a jugar este juego. Así que bueno, vamos a poner nuestros códigos. Así que bueno, chicos, vamos del lado del pajarito de Twitter y vamos a poner nuestro primer código que sería... El primer código sería BookFix. Así que bueno, le vamos a dar... Y nos ha dado 25 monedas. El siguiente código sería Release. Y ahí está, chicos, nos da otras 25 monedas. Update 1. Y le vamos a dar Ready Meal. Y ahí está, chicos, nos da 75 monedas. Y el siguiente código sería Update 2. Así que le vamos a dar Ready Meal. Y ahí está, chicos, nos da 75 monedas más. Así que bueno, ahí están cuatro códigos que entran en este especial combo códigos de Roblox. Espero que te sirva si estás jugando este simulador de Pacium Simulator. Así es, de esta aspiradora Simulator. Así que bueno, 200 monedas pues vienen súper bien. Así que bueno, sigamos en este especial combo códigos. Y bueno, chicos, si en este verano tú tienes calor, pues bueno, chicos, ¿qué te parece si nos conseguimos un Frosty helado? Así es, una bebida Frosty. Y pues para este verano, chicos, se antoja algo frío. Así que bueno, te traigo un código súper guapo de aquí de Epic Minigames para que puedas estar pues bien fresco. Así tomando una bebida súper rica. Así que bueno, chicos, ahora sí vamos a poner este código aquí en Epic Minigames para una bebida súper súper rica. Así que bueno, ahorita lo vamos a poner. Así que bueno, chicos, vamos a poner nuestro código aquí en Epic Minigames. Y sería Slurp. Así es, Slurp. Y le vamos a dar Enter. Y vean lo que nos ha dado una bebida refrescante. Así que bueno, vean. Uuuu, me siento cool con esta bebida. Así que bueno, sigamos en los juegos favoritos de Roblox para seguir poniendo más códigos especiales de este combo códigos. Y bueno, chicos, otro juego especial que es uno de mis favoritos de Roblox, pues es Island Royale. Así que bueno, chicos, aquí también hay un código súper guapo para que ustedes puedan utilizar aquí en Island Royale. Así que vamos a ponerlo de este lado en Codes. Y le vamos a poner Tommy. Así que bueno, vamos a ponerlo. Sería Tommy. Y le vamos a dar Ready Mead. Y ahí está, chicos. Nos va a dar $2,500 de dinero en el juego. Así para que puedas comprarte algo súper, súper guapo. Así que bueno, chicos, sigamos en este especial combo códigos. Y bueno, chicos, aquí también en este juego popular de High School. Así que bueno, aquí también hay un código. Así que bueno, vamos a poner nuestro primer código. Entonces el código de aquí sería Coins for Life. Y le vamos a dar, y nos da $350 monedas. Wow, que vienen súper, súper bien. Así que compañeros, corran a poner este dinero. Siguiente código que sería Melon Slime. Y nos va a dar igual $350 monedas. Así que vean las cosas que se pueden comprar súper, súper guapas aquí en el juego. Así que bueno, vean, yo me compré una cabeza de pollo. Y me compré una máscara como de la purga. Así que bueno, así iré a se enfrentar al monstruo, pues más valiente. Bueno, chicos, nos encontramos en el juego Alone Battle Royale. Que también tiene un código súper guapo para aquellos que pues les gusta jugar este Alone Battle Royale. Así que bueno, vamos a poner nuestro código para ver qué nos da. Así que bueno, chicos, el código sería $10,000,000. Así que bueno, vamos a ponerle, le vamos a dar Ready Mear. Y ahí está, chicos, me acaba de dar una caja y 200 monedas. Así que bueno, vamos a ver qué nos ha dado en esta caja. Vamos a abrirla, ojalá me toque suerte. Y ahí está, me ha dado al Joker y un paracaídas. Así que bueno, creo que me fue bastante bien. Así que bueno, chicos, ahí está el código de Alone Battle Royale. Así que vamos al último juego de este especial combo códigos. Y bueno, chicos, nos encontramos en el juego de Corset Island. Así que bueno, chicos, aquí hay dos códigos también súper guapos. Para que puedas conseguir unas capas. Así que bueno, ahí está. Vamos a conseguirlas. Bueno, chicos, aquí nos vamos a ir del lado de Shop. Te vas en el regalo de Redeem. Y aquí te viene un código. Aquí luego luego dice Simple Code. Así que bueno, le vamos a poner Simple Code. Y ahí está Redeem. Y nos ha dado una capa. Y también nos ha dado frutitas. Así que bueno, el otro código sería... Y el siguiente código sería Follower. Así que le vamos a dar. Y ahí nos ha dado esta capa. Y aquí nos aparecen las dos capas. Vean, hay una de Twitter. Y esta de Calaca. Así que bueno, chicos, ahí está este código de este juego. Que yo sé que también a muchos les gusta. Así que bueno, ¿qué tal se mira esta capa? Así que bueno, ven a poner estos dos códigos. Para que tengas estas dos capas súper, súper guapas. En el juego de Corset Island. Así que bueno, chicos, le damos gracias a Claw7w7. Que es la cazadora de combo códigos. Así que bueno, like si te gustan los combo códigos con Claw7w7. Así que bueno, ahora es momento de que regrese Claw. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este combo códigos. Que les sirvan todos los códigos de todos los juegos en los que anduvo Claw7w7. Gracias a Claw7w7 por ayudarme a conseguir estos códigos súper guapos para todos ustedes. Así que bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. No olvides dejar tu like y suscribirte. Bye. Nos vemos. Y recuerden, los ama la Claw.